Entonces ahora el tema es trabajo y energía, sigue siendo parte de dinámica, solamente que dinámica tiene dos áreas principales, una que sería lo referente a leyes de Newton. Todo lo de leyes de Newton estaría aquí, lo que vimos la semana pasada. Y la otra área importante sería trabajo y energía. Entonces estas dos forman parte de lo que es dinámica. Entonces ahora lo primero que hacemos es definir energía. Entonces la energía es la capacidad que tienen los objetos para realizar un trabajo. Entonces pues ustedes ya saben que con la energía podemos hacer muchas cosas, como mover cosas, objetos, maquinaria, o hay diferentes tipos de energía, como energía eléctrica, energía solar, energía hidráulica, energía luminosa, energía nuclear, etc. Entonces con la energía pues podemos realizar un trabajo. Esa es la definición de energía. Ahora el trabajo. Esta sería nuestra primera fórmula de esta parte del curso de dinámica, este trabajo. Entonces el trabajo se define como lo tenemos aquí. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, un objeto y le aplico una fuerza que hace que se mueva el trabajo, se desplaza una distancia, una distancia B. Entonces si se desplaza la fuerza vamos a tener ahí un trabajo. Entonces el trabajo realizado por una fuerza F mayúscula que actúa a lo largo de una distancia se va a calcular con la siguiente fórmula que tenemos aquí. Entonces trabajo, que es W, es fuerza, distancia, donde F mayúscula pues sería la fuerza. Y D sería la distancia y W, pues W va a ser el trabajo. Se representa con la letra W porque viene de la palabra que en inglés trabajo se dice work. En algunos libros lo van a ver como T, pero nosotros lo vamos a estar utilizando como W mayúscula. Entonces el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia. Esa va a ser la manera en la que vamos a calcular el trabajo. Las unidades del trabajo, ¿cuáles son las unidades del trabajo? ¿Alguien sabe? Joules. Ah, el trabajo se mide en Joules, ¿verdad? Entonces el trabajo se mide en Joules y recordemos que un Joules se define como un newton por metro. Entonces esta es la definición de Joules, que en realidad sería un newton por metro. Ahora si la fuerza F está angulada con respecto al eje X, vamos a tener que el trabajo va a ser fuerza por distancia por el coseno de dicho ángulo. Entonces vamos a utilizar esta versión de trabajo cuando tengamos un ángulo. Un ángulo con el eje X. Entonces ya habíamos dicho que la unidad para medir el trabajo pues es el Joules. Entonces la unidad con que se mide el trabajo dentro del sistema internacional es el Joules. El cual se define como el trabajo realizado por una fuerza de un newton cuando el objeto sobre el cual se ejerce se desplaza un metro en la misma dirección y sentido. Es decir, un Joules, como ya dijimos, un Joules va a ser igual a un newton de fuerza aplicado en un metro de distancia. Un Joules es igual a un newton por metro. Vamos a tener algo que se llama trabajo neto o trabajo resultante. Entonces cuando sobre una partícula, sobre un objeto, actúan dos o más fuerzas, el trabajo neto sobre ella es la suma algebraica de los trabajos de cada una de las fuerzas. Si tengo un objeto, si tengo un objeto y le aplico una fuerza F y se desplaza una distancia D, entonces ya dijimos que esto va a tener trabajo, que sería fuerza por distancia. Pero si tuviéramos ya en una situación más real, por ejemplo, yo le aplico una fuerza F mayúscula, pero voy a tener las demás fuerzas hacia abajo el peso, hacia arriba la fuerza normal. Y como se está desplazando sobre una superficie hacia la izquierda, la fuerza de fricción. Entonces, como hay muchas fuerzas aquí, estamos hablando que hay trabajo neto. Entonces el trabajo neto pues va a ser la suma de los trabajos hechos por cada una de las fuerzas. Esto también lo vamos a ver más adelante con más detalle. Entonces el trabajo neto pues es la suma de los trabajos hechos por cada una de las fuerzas. Otro concepto que sería energía mecánica. Entonces de todos los tipos de energía, pues nos interesa llamar la energía mecánica. Entonces la energía mecánica es la que tienen los cuerpos cuando por su posición o su velocidad son capaces de interaccionar con el sistema de cual forman parte para realizar un trabajo. Se divide en ética y energía potencial. Entonces la energía mecánica, que vamos a estar viendo, la energía mecánica se va a dividir en dos tipos. Una que sería energía cinética y otra que es energía potencial. Esas dos son los dos tipos de energía mecánica. Vamos a definir energía cinética. Energía cinética la vamos a definir con la letra K. Porque la K viene de kinetic, que significa movimiento. Entonces la energía cinética K es la capacidad para realizar un trabajo como resultado del movimiento. En otras palabras, la energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento. Y por el simple hecho de estarse moviendo, va a tener energía cinética K. Entonces la forma cinética es un medio de la masa por la velocidad. En la masa, el sistema internacional estaría en kilogramos. B en la velocidad B en la velocidad y en el sistema internacional estaría en metros sobre segundo. Y K sería energía cinética y estaría en joules. Entonces esa fórmula también la vamos a estar utilizando. Y luego tenemos la otra tipo de energía mecánica que sería energía potencial. También se le dice energía potencial gravitacional. Se representa por la letra U mayúscula. Entonces la energía potencial gravitacional U es la energía que resulta de la posición de un objeto respecto a la Tierra. También, en otras palabras, es la energía que posee un cuerpo debido a su posición. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, una masa cualquiera, y la levanto respecto al piso, es decir, a la Tierra, por el simple hecho de levantar esta masa, va a tener energía potencial. Porque es la energía potencial, porque es la energía que tiene el cuerpo debido a su posición. Entonces la energía potencial va a ser a la gravedad. Y la gravedad, pues de nuevo la vamos a manejar positiva para estos ejercicios, es decir, 9.8. Solamente cuando estábamos viéndolo en cinemática, ahí la manejábamos negativa por nuestro sistema de referencia, pero aquí la vamos a sustituir positiva. Y H, H va a ser la altura que se mide en metros. Entonces, energía potencial es masa por gravedad por altura. O U es igual a MTH. Pero como tenemos M por gravedad, masa por gravedad, ustedes recordarán que en el tema anterior definimos el peso como masa por gravedad. Entonces la energía potencial también la puedo escribir como peso por altura. Sería otra forma de escribir la energía potencial. Entonces vamos a estar usando estas fórmulas. Y ya es toda la teoría. Nada más hay que recordar las fórmulas. Desde la fórmula de trabajo. Recuerden que trabajo es fuerza por distancia, o trabajo es fuerza por distancia por el coseno de ángulo. También energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad. Y energía potencial, que es masa por gravedad por altura. Pues si la cambiamos por el peso, sería peso por altura. Entonces ahora sí, los ejercicios. Entonces vamos a empezar por ejercicios sencillos. Dice, se ejerce una fuerza horizontal de 40 newtons. Entonces F es igual a 40 newtons sobre una caja a lo largo de una mesa. Entonces tenemos una mesa. Tenemos una caja. Se le aplica una fuerza de 40 newtons. Y se calcula el trabajo. Entonces vamos a calcular W mayúscula. Si la fuerza caja a una distancia de 0.60 metros. Entonces, pues es el caso más sencillo de trabajo. Entonces trabajo fuerza por distancia. Porque aquí no hay ángulo. Entonces trabajo simplemente fuerza por distancia. Entonces esto es 40 newtons de fuerza por una distancia de 0.60 metros. Multiplicamos 40 por 0.60. Y eso nos va a dar 20. Entonces el trabajo va a ser igual a 24 newtons metro. Pero sabemos que un newtons metro es más a un joule. Entonces esto es 24 joules de trabajo. Entonces así quedaría. Está sencillo para acostumbrarnos a las fórmulas. Y luego tenemos otro ejercicio. Ahora dice una persona ejerce una fuerza de 200. 200 newtons para deslizar un escritorio una distancia de 18 metros. Ahí falta una distancia de 18 metros sobre el piso. Calcular el trabajo realizado por la fuerza. Entonces de nuevo está muy sencillo. ¿Por qué trabajo fuerza por distancia? Entonces esto es 200 newtons por 18 metros. Entonces esto es 200 newtons por 18 metros. Entonces esto es 200 newtons por 18 metros. Entonces esto les da eso. Ya se escucha. 3.600 newtons por metro. Entonces el trabajo va a ser 3.600 newtons por metro. O lo pueden poner en notación científica como 3.6 por 10 a la 3 joules. Ahora la pregunta 3 o el ejercicio 3. Dice se jala un objeto con una fuerza de 60 newtons. De nuevo tiramos un objeto con una fuerza de 60 newtons. Pero ahora nos dan un ángulo de inclinación con un ángulo de inclinación de 40 grados. Y se calcula el trabajo realizado por la fuerza. Entonces queremos de nuevo el trabajo. Pero ahora la fuerza está angulada y la fuerza es de 40, 40 grados. Perdón, el ángulo es de 40 grados y la fuerza es de 60 newtons. Y la distancia es de 4.8 metros. Entonces esto avanza a una distancia de 4.8. Entonces ahora utilizamos la fórmula que dice el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces esto va a ser 60 newtons por 4.8 metros por el coseno de 40. Entonces esto es 60 por 4.8 metros por el coseno de 40. Y eso queda 220, 220.62 joules porque son unidades de trabajo. Entonces por ahora pues todavía están sencillos los ejercicios de trabajo. No sé si tengan una duda hasta ahí. Si se sigue viendo porque... Sí, profe. Ahora. No, ni una duda. Ajá. Está bien. Entonces el 4. Todavía es sencillo esto. Dice calcular la energía cinética. Ahora ya me piden calcular la energía cinética acá. Dice que lleva una bala de 10 gramos. Entonces la masa sería 10 gramos. Si su velocidad tiene una magnitud de 400 metros sobre segundo. Entonces si se dispara una bala. Pues como se está moviendo muy rápido. Pues va a tener cierta energía cinética. Energía de movimiento. Porque está en movimiento. Entonces si me dan la masa y la velocidad. Yo sé que K va a ser igual a 1 medio. Por la masa. Por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí sustituimos. Obviamente tiene que estar en kilogramos la masa. Si tenemos 10 gramos. ¿Cuánto sería en kilogramos? Recordemos que si tenemos 10 gramos. Nosotros sabemos que en un kilogramos. En un kilogramos hay mil. Gramos. Entonces dividimos 10 entre mil. ¿Y cuánto da 10 entre mil? Debe dar 0.001. Entonces esto da 0.01. 0.001 kilogramos. Entonces si sustituimos ahora sí. Esto es un medio por 0.01 kilogramos. Por 400 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces si checamos eso. Pues es 400 al cuadrado. Y luego por 0.01. Y luego lo dividimos entre 2. Y eso me daría 800. 800 ya en unidades de joules. Porque es de energía cinética. Entonces la energía cinética de la bala sería 800 joules. Que es mucha energía. Para hacer una bala pues ya saben que tiene mucha energía eso. Entonces sería 800. Déjenme ver si no. No me equivoqué. Se me hace relativamente. Si no, no le ve al cuadrado. No sé si está bien. Bueno. Sí, sí, está bien. Sí. Aparece que se me olvidaba elevar el cuadrado. Pero no, sí, está bien. Ahora 5. De nuevo. Ahora nos dice cuál es la energía cinética. De nuevo queremos la energía cinética. De un balón que pesa. Aquí nos dan el peso. Pesa 5 newtons. Y lleva una velocidad de 15. Por el segundo. Entonces. Pues K. Sabemos que es igual a un medio de la masa. Por la velocidad al cuadrado. Pero. ¿Cómo calculamos la masa? En kilogramos. Ajá. Entonces. Este. Como nos dan el peso. Pero nosotros necesitamos la masa. Ustedes recordarán que peso es. Masa por gravedad. Entonces. Si despejamos esto. Masa sería. Peso. Entre gravedad. Entonces la masa. Va a ser. 5 newtons. Entre. 9.8 metros. Metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya vamos a tener de ahí. La masa. Déjenme ver cuánto da eso. 5 entre 9.8. Eso da. Punto. 510. Punto. 510 kilogramos. Como medio kilo. Entonces. Ahora sí. Sustituimos en nuestra fórmula de energía cinética. Como un medio. Por. 0.510 kilogramos. Por la velocidad. Que es. 15. Metros sobre segundo. Todo esto. Esto elevado al. 15. Entonces tenemos. 15 al cuadrado. Por 0.510. Y luego eso. Entre 2. Y luego nos daría 57. 57.37. Como es energía cinética. Pues serían. Joules. 57.37 Joules. Entonces ahora. En la 6. Dice. Calcular la masa. Ahora queremos la masa. Que tiene un cuerpo. O si su velocidad. Tiene una magnitud. De 5. Metros. Sobre segundo. Y su energía cinética. K. Es igual a. 200. Joules. Entonces ahora. Me dan. Velocidad. Y energía cinética. Y queremos la masa. Entonces. Vamos a despejar la fórmula. Nosotros sabemos que K. Es igual a un medio. Por masa. Por velocidad. Al cuadrado. Como queremos la masa. Pues simplemente hay que. Quitar ese 2. Y esa velocidad cuadrada. Entonces el 2. Si está dividiendo. Lo voy a pasar. Multiplicando. Me quedaría. 2K. Es igual a. MB cuadrada. Ahora. Esta B cuadrada. Que está multiplicando. La mando dividiendo. Y me va a quedar. 2K. entre B cuadrada. Es igual. A masa. Así me quedaría mi fórmula. Nada más sustituimos. Y la masa. Sería. 2. Por 200. Joules. Joules. Sobre. 5. Métro. Sobre segundo. Esto. Elevado al cuadrado. Entonces. Si multiplicamos. En el numerador. 400. 400. Y en el denominador. Tenemos. 25. Entre 25. Y el resultado. Sería. 16. Entonces. La masa. Va a ser igual. A 16. Kilogramas. Luego. El 8. Entonces. Ya usamos. También. La fórmula. De energía cinétrica. Y la fórmula. De trabajo. Pero en el 8. Me piden calcular. La energía potencial. Entonces. Ahora. Queremos. U. Que así. Representamos. Energía potencial. Se calcula. La energía potencial. Que posee. Un nombre. 80 kilogramos. Esta sería. La masa. 80 kilogramos. Que está ubicado. A 3. 5. Métro. Sobre el piso. Entonces. La altura. Sería. 3. 5. Métro. Entonces. Recuerden. Que. En este caso. Bueno. La persona. Estaría. A. Una altura. De. 5. Métro. Sobre. El piso. Entonces. Este. Para que. Hay. En. O. O. Es decir. Con que. Un cuerpo. Este. Colocado. En. Reposo. Por encima. De la superficie. Ya. Tiene. Tiene energía. Tiene energía. Porque. Entonces. U. Va a ser. Igual. A. MGH. Masa. Por gravedad. Por altura. Y esto. Va a ser. 80 kilogramos. Por. Por. 9.8. Por. Este. 3.5 metros. 2.744 metros. Si hacemos la multiplicación. Pues tenemos. 2. Por 3.5. Y eso sería. 2.744. Entonces. La energía potencial. O energía de reposo. U. Va a ser igual a. 2.744. Y como es energía. Estaría. En unidades. De Joules. Así utilizaríamos. La de energía potencial. Esta ya no la voy a hacer. Este lo terminan ustedes. El 8. Está muy sencillo. También. Una bola de boliche. De 45 kilogramos. Se levanta del piso. Hasta una altura. De 2.4. Calcule. Su energía potencial. Está directo. Luego dice. La energía. Potencia gravitacional. De un elevador. Situado. A 25 metros. Sobre el piso. Es. 145.000 joules. Calcule. La masa. Que tiene el elevador. Este también. Está fácil. Nada más. Hay que despejar. Entonces. Este sí. Lo reservo rápido. Entonces. La energía potencial. La energía potencial. Va a ser. 145.000. 145.000 joules. Y. La altura. Pues va a ser. 25 metros. Y me pide. Calcular la masa. En kilogramos. Entonces. Pues simplemente. Hay que despejar. Entonces. Como U. Es. MGH. Masa. Por altura. Pero queremos. Encontrar masa. Pasamos. Dividiendo. Del otro lado. GH. Entonces. U. Entre GH. Es igual. A masa. Entonces. Si tuvimos. Masa. Va a ser. 145.000. Y. Joules. Y. Entre. Gravedad. Que es. 9.8. M. Sobre segundo. Un cuadrado. Que multiplica. A 25 metros. entonces si resolvemos esto aquí en la calculadora esto sería 145 mil entre 9.8 por 25 y el resultado quedaría 591 por la masa del elevador es 591 punto 8 kilogramos entonces si está pesado en sus puertos tiene tanta energía potencial el 10 también se lo voy a dejar de tarea también está sencillo solamente que dice a qué altura sobre el piso está colocada una caja de 4 kilogramos esto nos está preguntando h a qué altura está ubicada y luego nos dan la masa 4 kilogramos y nos dan energía potencial que es igual a 200 y nada más desplazan la fórmula y el 11 también este ya los demás se los voy a dejar a ver si pueden hacer estos ya tienen este también su chiste dice cuál de los siguientes cuerpos tiene una energía cinética más grande recuerden que energía cinética es un medio por masa por velocidad al cuadrado pues por ejemplo aquí si la masa es tres veces m sustituyen aquí tres veces m y ven si tienen más energía cinética para cada caso van a sustituir cada caso en su fórmula y van a encontrar la que tiene mayor energía cinética y este nada más hasta el 11 también lo pongo aquí de tarea y al otro este día lo vemos mañana y ya está y sería es una duda no profe es fácil o sea esto ya ven que es igual que leyes de newton que luego se complica cuando veamos el trabajo el tema del trabajo y la energía cinética y la ley de la conservación de la energía mecánica ahí ya va a problemas más largos estos nada más son directos para familiarizarse con con las fórmulas y recientes y la sepan utilizar entonces ahí le dejamos no mandan mensajes si tienen duda en la tarea